Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que Edu Canso de la Cultura Sí, es de la Cultura, rescate de los maras Pueblos mágicos, respates, reportajes No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos Hola, qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana ¿Cómo están? Oigan, son 8 de la mañana, con un sol ya medio puertecito Estamos al oriente de la Ciudad de México, allá al fondo Metro Constitución, lo que es el cablebus Que va de Constitución a Santa Marta Y también, fíjense que esta escena tenemos allá atrás Con el cablebus, el trolebus elevado Y miren qué bonita placita aquí En este parque lineal, aquí en Iztapalapa Los quise traer a este lugar Porque yo recuerdo que hace muchos años En este camellón De aproximadamente 1.5 kilómetros Que nos va a conducir hasta el eje 6 De verdad que aquí se ponía un tianguis Recuerdo, hace muchos años Y miren, ahora La transformación, de verdad Es espectacular Es un parque lineal muy bonito Que nos comentan que está dividido en diferentes secciones Aquí es donde empieza aquí, por Constitución Y miren qué bonito ha quedado este lugar Algo mágico, algo padre Donde la gente viene A correr A temprana hora Y miren cuánta vegetación Me gusta mucho que el mantenimiento que se le da En este momento Es algo muy padre Y esto Es una recomendación muy padre Aquí al oriente de la Ciudad de México Para que te vengas a caminar A disfrutar A respirar un aire puro Muy rico Y pues vamos a ver Qué encontramos en este parquecito Y vamos a terminar Donde está El atractivo turístico De esta demarcación El barco Utopía Y nos vamos a meter en ese lugar A ver qué onda, ¿no? Ese será otro video Pero en este momento Quiero que veas Cómo está este parque tan bonito Muy cerca de Metro Constitución De 1917 El parque lineal En Avicente Guerrero Esta parte Es anillo periférico Que conduce Hacia el eje 6 Y acá en sentido inverso Nos conduce A Constitución De 1917 Está muy cerca Y miren qué bonita están Estas casitas aquí Para que te vengas A disfrutar con la familia Hay juegos para niños Eso me gusta mucho Lo veo muy limpio Por acá podemos Checar lo que es el mercado De Constitución De 1917 Nos comentan Que se come una rica barbacoa Las quesadillas Son típicas En este mercadito Así que Tendrás esa oportunidad Y miren Me gusta mucho Que la gente viene Ahí está la pista Para que Pues vengas a caminar Vengas a trotar Y algo muy padre Que mucha gente viene Miren Con sus mascotas ¿Ya las vieron? Vienen Traen a sus mascotas Pero algo muy importante Acuérdate que hay que levantar Las heces En una bolsita Como tú lo sabes Para que este parque Se siga conservando Muy limpio Está muy padre Hay muchas áreas Para niños Y eso me late mucho Este es el área De Juegos Infantiles Que hermoso está Me gustó muchísimo Esta idea Ahora como es temprano Pues no hay mucha gente Miren nada más Todas las figuritas Así de animalitos Podemos encontrar Un chapulín Lo que es un osito Una ballena Miren lo que padre Que está Estas flores Estos árboles Gigantes Que se pueden apreciar Me gustan mucho Vamos a entrar Un momento más A la unidad Vicente Guerrero Que padre Escuchar A temprana hora El canto De estos pájaros Tan bonitos Es un parque Que está monitoreado Las 24 horas del día Y esto obviamente Ayuda mucho Para la cuestión De seguridad Son más de 2000 metros De ciclopía 2300 de trotapista Y 5000 metros Un poquito más En cuestión Lo que implica De áreas verdes Más de 1400 metros cuadrados De áreas De juegos infantiles Es padrísimo De verdad Que está muy Muy padre Aquí estamos entrando A la unidad Vicente Guerrero Miren Me gusta Que estoy observando Que en varios edificios En la parte De frente Se encuentran Los grandes murales Miren por acá Como la gente A temprano hora Se viene a disfrutar A jugar el fútbol Fútbol rápido El básquetbol Y viene mucha gente Ahora como es temprano Pues no hay tanta Pero yo espero Que al ladito Le demos una botecita Para que vean Cuánta gente Pues visita este lugar Ahora que ya está En funciones Y miren Que les parece Por acá Donde los chavos Ejercitan Pues el brazo Como este chavo Que está acá Vienen levantando Esta gran llanta Y que les parece Esta parte Me gusta mucho Fomentar siempre El deporte Darle esa vida Y energía A nuestro cuerpo Y miren Esto es padre ¿No? Tenemos un rato De ejercitar Y echarle galleta ¿No? Como debe ser Oye Está padre este parque Lo estamos conociendo Por primera vez Está muy padre Me gusta mucho Que Iztapalapa Tenga estas partes De áreas verdes Sí Porque más que nada Tenemos algo A entretenernos Así que aquí Hay mucha motivación No a que los chavos Estén en la calle Drogando desde aquí Te puedes motivar ¿No? Es lo más importante Y le están echando Un poquito De galleta a esto Claro ¿No? A ver cómo le haces Pues miren Qué padre Se vienen un rato A levantar esta llanta Como este amigo ¿Qué tal les parece? Oye Te recomiendo Que te vengas A temprana hora Ya 8 y media de la mañana Y el calorcito Ya empieza un poquito Esas esculturas Están padrísimas ¿No? Miren qué tal les parece Una buena foto Sin duda Por ahí tenemos Una mariposa Miren Me voy a acercar más Para que vayas Para que vayas viendo Cómo en los edificios Resaltan Esos grandes murales Tenemos una mariposa Tenemos unos grandes pies Por acá Vamos aquí a la A esta pista De corredores Y miren Por allá Tenemos otro Es una chica Está padrísimo De verdad Está muy bonito Para que te des una vuelta Pues está abierta Prácticamente Todos los días Hola Hola ¿Cómo estás? Miren qué padre Esta área También está bien bonita Porque es el área especial Para tus mascotas Porque también ellos Obviamente Pues hay que sacarlos A caminar Que se ejerciten Un ratito Esta parte En forma rectangular Vas a poder encontrar Para que traigas Otra mascota Y aquí obviamente Haga su ejercicio Correspondiente Es un lugar muy bonito Miren Ya estamos a mitad De este recorrido En este parque Y vamos a llegar A este barco De utopía Qué padre lugar Me gusta mucho Esta dinámica Que le Que le dieron A este parque Insisto Yo recuerdo Que aquí Hace muchos años Los sábados Incluso Se ponía un gran Tianguis Y ahora Miren qué vista Padrísima De este lugar ¿No? En la unidad Vicente Guerrero Y acá En sentido inverso Es la que va A Constitución De 1917 Qué chulada De lugar Las mandalas Es una mandala De las lágrimas De la vida Qué bonita Mariposa monarca Vemos por allá Qué hermoso Eso me late mucho De esta De este parque Para que te vengas De verdad Un lugar muy padre Miren Puedes venir aquí Un rato con la familia A platicar A descansar Wow La verdad Un 10 Un 10 En este proyecto Tan padre Que tenemos otra vista Aquí al oriente De la Ciudad de México Y mucha gente Ahora porque es tempranito Nos comentan Después de las 11 12 del día Híjoles Aquí se llena Pero Sabroso Bueno Espero que les haya gustado Este video Un poquito cansado Recorrimos un promedio De 1.5 kilómetros De Constitución Hasta el eje 6 Que está aquí Adelantito Y miren Qué hermoso lugar Los quería traer Esta mañanita rica Al barco Utopía Que será otro video Que hagamos Para que disfrutes Esta estancia Aquí al oriente De la Ciudad de México Qué impresionante Se ve Este barque Barco gigante Muy cerca ya Del eje 6 Una chulada Vamos a tratar Un poquito Miren qué bonito Está Una hermosura De lugar Por favor Suscríbete Nos vemos En nuestro próximo video Suscríbete A mi canal Dame like Adiós ¡Suscríbete!